¡Gracias! ¡Gracias! Y por esta segunda mesa vamos a tener a continuación como ponentes al señor William Serrano y al señor Oscar Avila. Los invito a ambos a que pasen a la mesa principal, por favor. Y voy a proceder a presentar a nuestro primer panelista, que sería el señor William Serrano. Él nos va a presentar una ponencia titulada Delitos contra el Honor. El señor William Serrano es licenciado y notario de la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en Administración de Justicia Penal con enfoque sociológico de la Universidad Nacional. Tiene un doctorado de la Universidad Libre de Derecho. Y es juez de instrucción. También ha sido o ha ejercido como juez penal y juez de juicio desde hace 22 años. Es especialista en contenidos de materia penal por más de cinco años. Dentro, específicamente dentro de la Escuela Judicial, ha sido además expositor nacional e internacional en materia de crimen organizado. Procesal penal también, en otros temas que ha sido expositor, ha sido oralidad, penal especial, extinción de dominio, ciberdelincuencia y teoría del delito. Asimismo, es integrante de la Comisión de Notificaciones del Poder Judicial y de las Comisiones de Ética y Derecho Informático en el Colegio de Abogados. Además, es profesor universitario desde hace más de 20 años. Con este preámbulo, le cedo la palabra al señor William Serrano. Gracias. 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 O sea, en resumen, estoy viejo ya. Vean, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es muy placentero poder compartir con ustedes un momento sobre un tema que definitivamente es muy actual, es muy importante y que ha acaparado la atención de nosotros en los últimos días, pero que también nos debe llamar a una reflexión en lo personal, en la forma en que nosotros vamos y estamos utilizando las redes sociales y también cómo nosotros debemos formar a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos sobre un tema tan, tan, tan trascendental. Creo que esto de la utilización de estas plataformas para comunicarnos va a seguir creciendo inevitablemente y el buen uso, la cultura digital es fundamental para poder entenderlo. Vamos a verlo desde una perspectiva legal, pero también pragmática. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué hechos podemos cometer desde el punto de vista jurídico-penal? O sea, ¿qué consecuencias en el plano de la realidad puede tener nuestros posts, nuestras actualizaciones, nuestro contenido dentro de cualquiera de las redes sociales? La presentación que ustedes también les va a quedar en acceso, por eso no me voy a detener en aspectos muy puntuales, ni a ponerme a leer lo que ustedes van a ver ahí, que en su momento van a tener acceso de una manera más fácil. Si ustedes hablan con los millennials, van a decirles que el honor es algo que no les importa y lo traduce mucho en aquello. A mí que me importa lo que diga la gente, eso no es mi problema, realmente no funciona de esa forma. Es un bien jurídico que está protegido desde el punto de vista constitucional y es fundamental para poder lograr objetivos a nivel personal, social y laboral. Si mi fama, si a mí me precede una reputación negativa, no podría estar acá, no podría tener un vínculo con mi comunidad, con mi grupo religioso, con mis compañeros de trabajo, pues eso me va a afectar para demás. Y por eso es que el honor debemos verlo como la estima y respeto a la personalidad, al criterio que tengan sobre mi persona. Es, me parece fundamental, no podemos nosotros vivir sin él, tal vez Robinson Crusoe allá en su isla le podría ser inútil, pero nosotros que convivimos el día a día y que eso forma parte de nuestros derechos también como ciudadano, es inclusive a tal punto que el legislador desde 1971 considera que una afectación al honor debe ser sancionada. Y debe ser sancionada de una manera, no por el derecho civil, no por el derecho administrativo, sino por el derecho penal, que es el más punitivo de todos, que es aquel que inclusive afecta a bienes jurídicos y sanciona con mayor rigor. ¿Qué es el honor? Un bien inmaterial de la persona ayuda a alcanzar otros objetivos. En Costa Rica, y aquí vamos a ver la charla dirigida a lo que es las redes sociales, cómo se ha afectado, vamos entonces a empezar qué es lo que está sucediendo, si realmente esto es importante tocar. Hace algunos meses salió esta alerta de que esos lugares que eran agencias de viaje no cumplían requisitos y demás. Esto es una noticia falsa, pero en cuestión de unas horas generó un montón de cancelación de reservaciones en los que ven ahí. Le ponen los datos ahí medio parecidos, le ponen el logo de Costa Rica Esencial y ya esto empieza a fluir, se hace lo que llaman los que conocen viral y nos llega a nuestras redes sociales y tendemos nosotros a aceptar esa información sin procesarla, sin filtrarla. Esto es otro de los ejemplos también, eso al final fue falso. No sé si ustedes oyeron también hace algunos meses el problema de los filipinos que andaban robando niños en San José. Eso fue igual que La Llorona y otro de los grandes mitos que hubo aquí en Costa Rica, porque la gente ya andaba asustada en los centros comerciales y resulta que no había ningún tipo de filipinos robando ningún niño. Esto fue un tema que empezó a reproducirse en las redes sociales, que le agarró un medio de comunicación sin verificar la fuente y se fue dando por cierto. Inclusive salió el jefe del OIJ en ese momento diciendo que eso no era cierto, que no había ninguna denuncia en ese sentido. Y así podemos ver a este señor, Walter Muñoz, recuerden que se está utilizando mucho también como estrategia política para romper a mi enemigo político o a mi adversario político, simplemente lanzo una noticia. No importa que sea cierta, no importa que sea falsa, lo importante es que en determinado momento puntual de una campaña política, por ejemplo, afectarlo. No estoy diciendo que sea falso o mentira en este caso, simplemente esto salió, este señor Walter Muñoz, que salió una trasvesti diciendo que no le pagaba ahí sus servicios sexuales y que a él le gustaban cosas así como muy extremas en sus deseos íntimos. También hemos tenido casos muy importantes, recuerden lo del cementazo, esto no empezó por los medios tradicionales, esto empezó por otros medios de comunicación, por otras formas que se empezaron a hacer virales, que la gente empezó a consumir esto y empezó a preguntar qué es lo que pasa. Y si ustedes recuerdan bien, los grandes medios como La Nación o Canal 7 duraron meses antes de tocar el tema, ya cuando les era inevitable. Entonces, vean la fuerza que tiene esto. Si sirve para agarrar un caso en el cual inclusive los tres poderes de la República se han visto cuestionados, pues imagínense lo que puede generar a nivel personal. Y ahí pues ya hubo denuncias y todo. Nuestra amiga Melisa Mora cada vez que sale en los medios de comunicación también genera un montón de comentarios. Cuando salió Topoyillo en ese programa también los memes fueron bastante grandes, pero ella tiene también un honor, ella tiene una dignidad que se tiene que respetar y se cree que por ser figura pública se puede hablar fácilmente de esas personas. Y esto es muy importante también, debemos romper el mito de que estos medios son un área de impunidad, de que cuando yo estoy sentado detrás de la computadora, cuando yo voy en el carro, cuando yo voy en el bus utilizando mi dispositivo, yo puedo poner lo que quiera y puedo insultar a otras personas. Y esto lo vemos, digamos, en el fútbol. O sea, cada lunes hay un montón de memes de jugadores, de diferentes, del árbitro y demás de que hablan cosas contra, respecto a ellos. Y vean algunos ejemplos. Don Gerardo Cruz, ¿se acuerdan? Ese señor, Gerardo Cruz capta a este señor que anda por la avenida central, pareciera que agarrando pokémones, pero es que estaba muy adelantado para su época. Estaba ahí tratando de tomar la foto o video de calzones de una mujer. No entiendo cuál es el fetiche ahí. Y él se hizo casi héroe nacional por medio del señor este que lo captó y lo subió a sus redes. Esto se hizo viral y vea, el Inamo le quería poner una estatua. Era algo, él se convirtió en un personaje de respeto por su valentía. Días después muere y si ustedes ven las noticias de ese momento, estaban buscando a este señor porque decían que él había sido el que lo había matado. Él por su lado asustado en el OJ diciendo, vea, yo puedo ser degenerado, pero yo no soy ningún homicida. Yo no ando matando gente. Y efectivamente, después de una investigación seria dentro de la policía técnica, se logra verificar que era una cuestión ahí de faldas y demás. Nada que ver con el… Pero vean cómo pasa a ser un héroe, a ser todo un diablo en cuestión de días. Y eso se genera. Gerald Campos también trabaja en el OJ. Se le han hecho por medio de YouTube un montón de videos, cuestionándolo y diciendo diferentes asuntos. La señora Karina Bolaños también, que era funcionaria del Estado y que sale mandándole… Ah, Peque, el Peque, el Peque. Ustedes también ven eso, ven. No les estoy hablando de nada que no sea de consumo masivo. Y a ella la despide Laura Chinchilla. ¿Por? Porque esto se hace viral. Un video que aparentemente se lo hace a su pareja o alguien viene a decir. Y lo mismo, hay un montón de gente que sale… Antes decía que se les llegaron las de Montserrat Castillo porque me llegaron unas fotos de ellas, pero parece que solo a mí nadie las ha llegado. Y lo mismo, de otras muchachas que se hacen muy famosas o que de alguna manera llegan videos de la intimidad de esto. Y esto se da todos los días. Vea, el día de ayer una exalumna me llama de que hay una foto de ella en algún lado en internet. Porque la subimos con facilidad y se nos olvida que cuando algo lo compartimos ya sale de nuestro alcance de dominio. Ya nosotros no podemos devolverlo. No se borra con el hecho de que yo le pida a la persona que se la mande que la borre. Porque es de muy fácil traslado. Y el último muy conocido… ¿Conocen a ese señor? ¿Sí lo conocen? Ven cómo él por un tuit, por un trino de menos de 240 caracteres también se jodió la vida. O sea, él se afectó terriblemente. Por no tener un dominio sobre sus emociones y demás, dice algo totalmente imprudente que le genera también una afectación a nivel de que quieren que lo despidan de ahí. Entonces, sí hay un interés en que nosotros entendamos qué es lo que sucede con eso a nivel legal. ¿Hay alguna consecuencia a estas personas que algunas de manera muy gratuita y otras no exponen a terceros a redes sociales? Y vean que estos ejemplos que les he dado no son a ustedes ajenos. Eso quiere decir que si repetimos esta experiencia en cualquier grupo poblacional en Costa Rica, vamos a tener una gran mayoría que conocen de lo que estamos hablando. Y ustedes lo ven. La vez que murió la exnovia de Otto Guevara, la foto… ¿A cuánto les llegó la foto a la muchacha despedazada debajo del virilla? O sea, pero eso es terrible, eso me parece increíble. ¿Cómo es? ¿Qué creen que sintió la familia cuando vean que eso estaba en dominio de todo el mundo? Y mira, yo te la paso a vos, pero no te la pases a nadie más. Así es, para aquellos que jueguen de actores y actrices pornográficos, no manden videos suyos, no lo hagan ni fotos. Se la está mandando alguien que le tiene confianza, pero posteriormente eso sale del control y puede pasar cualquier cosa. Y es muy importante entonces que ustedes hagan saber eso y eduquen a nuestros hijos sobre eso. El marco normativo, ahí lo vamos a tener. Es importante saber que no empiezan ni siquiera con la Constitución. En nuestro ordenamiento, entiendo que no todos son abogados, la mayor informática y… Ok, muy bien. Entonces, esto es un poco aburrido. La Constitución no es lo más importante que tenemos en Costa Rica. Hay algo que está por encima y son los convenios y tratados internacionales. ¿Se acuerdan del asunto este, el matrimonio entre personas? Bueno, es un tratado internacional lo que se está aplicando más encima de la Constitución. Desde ahí está en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hay gente que no le gusta en este país, pero que sí es vigente y nos da una serie de garantías y derechos fundamentales. Nos dice sobre la libertad de expresión. Y en derecho nos pasa mucho eso. El derecho no es tan sencillo como que hay un derecho acá, luego otro acá y otro acá, sino muchas veces colisionan. Y aquí tenemos la libertad de pensamiento, por un lado, que está expresada en varios artículos que ustedes pueden ver luego, pero también está el derecho al honor. Aquí está la Constitución, pero aquí está también el derecho al honor. Todos tenemos derecho a que se nos respete el honor. Entonces, por un lado, yo puedo expresar sobre otros lo que yo considero conveniente y en un régimen republicano, democrático, como el nuestro, es importantísimo que también nosotros hagamos la denuncia ciudadana, pero por otro lado está el honor. Y cuidado, porque tenemos que buscar la manera de armonizar eso sin afectar. Entonces, tenemos, por un lado, el derecho de nosotros como ciudadanos, de los medios de comunicación, de expresar lo que dicen, pero por otro lado está el honor. No hay en Costa Rica censura previa. ¿Qué quiere decir? No va a haber una institución que diga qué pueden ustedes publicar, no pueden publicar a cualquier nivel. Lo pueden hacer, sin embargo, hay responsabilidad a posterior de lo que esas manifestaciones puedan haber generado en terceros. ¿Qué es lo que se está protegiendo? Dirán ustedes. Bueno, el derecho a la intimidad, el derecho a poder yo vivir mi honorabilidad de manera adecuada. Todos tenemos un buen nombre, una imagen, una reputación que, como les digo, es fundamental para poder alcanzar otros objetivos. Presumimos que todos tenemos ese honor. El honor no lo tengo que probar. O sea, todos ustedes, yo debo partir del hecho que son personas honorables, salvo que haya algo que me lo diga que rompa eso. Pero el problema es que dentro de esta matrán telaraña que hemos caído de forma de comunicarnos, no nos cuestionamos. Cualquier meme que me llegue, cualquier información, cualquier noticia, yo la considero verdadera, sin ver su fuente, sin ver quién lo está diciendo, simplemente me lo mandaron. Y eso equivale a ser chismoso. Cuando a mí me llegan una información, un dato de alguien que no se identifica y yo lo traspaso, eso podría perfectamente afectar. Hay dos aspectos de la honorabilidad, la parte subjetiva, lo que yo creo de mí mismo, mi autoconcepto. Y la otra es la objetiva, lo que creen los demás de mí. Ahora, eso no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque lo que creen los demás de mí puede ser perfectamente de un promedio. Si usted le pregunta a mi mamá, yo soy un chiquito muy bueno, pero vayan a hablar con mi esposa y verá todo lo que les va a decir de mí. ¿Quién soy yo? Bueno, dependiendo de en qué sector lo voy a ubicar, o sea, en dónde, en el trabajo, cómo me van a pensar y así cada uno de ustedes va a tener, bueno, en su familia, en sus vecinos van a tener un criterio. Entonces, esa es más o menos lo que nosotros llamamos el honor. ¿Qué tipo de ofensas pueden existir? Las que son tradicionales, que son las verbales, las reales y ahora las digitales que son las que vamos a determinar. Las verbales, aquellas especies que yo ofendo. Aquí le digo a alguien, mire, usted es un desgraciado, un vago, usted es una persona irresponsable, son comentarios verbalizados. Las ofensas reales son aquellas que yo utilizo medios para insultar, formas para decir ofensas que no son verbales necesariamente. Y tenemos las digitales, que son aquellas que utilizan para transferir la información un medio digital. ¿Y qué es el asunto? De que ahora nosotros estamos comunicándonos más por estos medios digitales que por cualquier otro. y estos medios digitales tienen un poder de exposición muy amplio, multiplica la información. Lo que nosotros antes lo hacíamos con tres, cuatro personas, eso se puede convertir en una comunicación que ni siquiera conoce fronteras. Ahí están entonces los sujetos tradicionales, puede ser cualquier persona que ofende a otra, pero en los medios digitales tenemos personas muy particulares. Están las físicas, que eso no nos van a generar ningún problema. Son aquellos como ustedes, yo me llamo William Serrano, ustedes buscan en Facebook, en Twitter, va a aparecer William Serrano con mi cara y ustedes saben quién soy. Y en la vida real soy el mismo que ustedes ven en mis redes sociales. Entonces, si yo ofendo a alguien por las redes sociales, pues no hay ningún problema, van y denuncian a William y yo soy, efectivamente. Nosotros tenemos esto acá, don Juan Diego Castro tiene 276 mil seguidores en Facebook. Esto es más de todo el tiraje que hace un lunes la nación. Entonces, lo que esta persona diga tiene un efecto y una repercusión social muy importante. A don Leonardo Garnier también es otro de los que llaman influenciadores, porque lo que dice tiene mucha acogida y es utilizado inclusive luego por los medios tradicionales. Doña María Luisa Ávila también, vea la cantidad de seguidores que tiene, gente que día a día está consumiendo su información. Don Delphino es alguien que hace poco tiempo salió con todo esto del cementazo, lo han escuchado. también es una persona que tiene una página personal que también ha tenido un gran crecimiento. Tenemos por otro lado las personas jurídicas, ya no son ciudadanos con nombres y apellidos, sino son grupos sociales que bajo un nombre normalmente comercial proceden a hacer. Y vean, vean la nación, ya la nación tiene más personas en la parte digital que en la nación lo que es ya material. Ya no la compramos, más me la estaban ofreciendo a 10 mil colones por el mes y no la quiero porque son noticias viejas, porque lo que llega a uno en la nación de el jueves, ya el miércoles le llegó a uno por Twitter y demás. Eso que viene ahí en la nación ya son noticias viejas o en cualquier periódico, no estoy hablando más de eso. Entonces, ¿qué están haciendo ellos para actualizarse? Pasarse a estas plataformas. El New York Times ya tiene la fecha de cuándo va a ser el último periódico escrito, de ahí en adelante no van a ser más periódicos escritos. Entonces, vean la importancia de cómo nos estamos comunicando. Canal 7 también, más de un millón de seguidores, imagínense todo lo que dice ahí la repercusión. Y este es un caso particular, CERE hoy no nació como un medio tradicional, nunca tuvo una plataforma como nosotros la conocemos por radio o televisión, sino que empieza por ahí y vean la cantidad de seguidores que tiene y son también muy activos en lo que han generado en el país últimamente. Tenemos también los que utilizan pseudónimos, eso nos causa algún tipo de problema, pero no tanto. Son personas que utilizan un nombre así, ¿cómo se llamaría? Artístico, nombre artístico y que ustedes saben, no hace falta hacer una gran investigación para saber que te admira es este señor Rogelio Benavides, tiene algunos seguidores, ustedes saben, pero por medio de eso se conoce. El cobrador de la caja es otra persona que ha ayudado mucho con sus denuncias a recuperar dinero de personas que le deben a la caja costarricense de seguro social, se sabe el nombre, él no lo oculta, pero simplemente utiliza ese seudónimo. El problema es con los anónimos, el problema son las personas que utilizan nombres ficticios y no corresponden a la realidad. ¿Contra quién me peleo acá? Estoy peleando contra un fantasma. ¿Qué pasa si alguien con esta careta que es muy conocida para diferentes tipos de peleas que han habido en el mundo, el famoso y finado chamuco también, llegó a tener más de 300 mil seguidores y es más, si ustedes recuerdan, muchos de lo que él decía como primicia, luego venía a Canal 6, Canal 7 y lo citaba, llegó a ser todo un referente dentro del marco y quién es, quién era, algunos lo podrán conocer pero la mayoría no sabe quién es, era el chamuco y usted escuchaba hasta el presidente de la república respondiéndole al chamuco. Ahora, ¿qué pasa si el chamuco sale a decir William es un violador sexual? ¿A quién denuncio? ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago yo para defenderme un ataque contra alguien que pone esa cara y que no sé quién es? Esto pasa con los anónimos y hay muchos, hay unos como el tráfico que se encargan de denunciar algunas cuestiones a nivel del MOB y demás pero que tienen sus seguidores y que eso puede generar repercusión en que el honor que a mí se me afecta a la hora de ir a los tribunales no es tan fácil poder determinar hacia quién voy a dirigir yo la querecha y el anonimato que dan las redes sociales genera también mucha impunidad, hace fortalecer a la persona porque detrás de… y es muy fácil crear un perfil falso, ustedes se van a cualquier café internet, a cualquier lado inventan un correo electrónico, se abren ahí, ponen una foto de cualquiera y empiezan a difamar y aquí es donde debemos tener mucho cuidado de no ser parte de eso y ser la cadena que corta la injuria o la difamación a posterior sin compartirlo y en Facebook y en todas las redes sociales pues que todo mundo hace críticas muy fácilmente. ¿Qué pasa con los medios digitales? Que los medios digitales son ahora lo más importante, vean algunas de ellas aquí en el top 10, este que es para fotografías y demás, tiene en mayo de este año 87 millones de personas alrededor del mundo, Line que es un tipo también como Whatsapp para conversar, 203 millones, Snapchat para jóvenes, información que se borra en 24 horas también que ha sido de gran crecimiento, ha llegado a 255 millones, recuerden, Costa Rica apenas va a llegar a los 5 millones, para que dimensionemos de qué estamos hablando acá. Este es para compartir lo que son currículum, hojas de vida y demás, 260, Skype para teleconferencias y demás, 300 millones, Twitter, 330 millones, dicen que si sale Trump baja como a 100 millones porque Trump mantiene esta red social y tiene pues otro perfil, 330 millones activos. Esto fue después de una limpieza que hizo la empresa para cuentas que no estaban utilizadas, Instagram, son de platos de comida y fotografías que comparte la gente, 800 millones de personas, ese es el público meta que hay ahí. Alguien no tiene Whatsapp acá, es que ni siquiera hay que preguntar quién tiene, quién no tiene Whatsapp, ya se hace misterioso y extraño que alguien diga que si su pareja le dice que no tiene. De hecho, no sé si ustedes sabían, muchas empresas ni siquiera les piden a ustedes lo que es el currículum, la hoja de vida, sino cuáles son sus plataformas que ustedes se comunican para ver cómo usted interactúa. Eso me va a dar un perfil digital que es muy importante para la persona y si usted va a una empresa de cierto rango y dice no, yo no utilizo redes sociales, usted no existe en el mundo, o sea, que esconde usted, es extraño y genera una suspicacia en el patrono el hecho que usted no se dé a conocer en este mundo virtual. Bueno, Whatsapp, Whatsapp tiene mil trescientos millones de personas utilizándolo prácticamente todos los días para mayo de este año. YouTube tiene un poco más, mil quinientos millones de personas, en este momento lo están grabando y lo están subiendo a YouTube, esto se puede ver en YouTube y va a quedar grabado ahí. Y Facebook, la que tiene más personas en todo el mundo, me imagino que gran mayoría de ustedes lo tienen, dos mil ciento sesenta y siete millones, es difícil de leer y imaginar mucho más. Esa es la cantidad de gente que comparte su vida en estas redes sociales y estas redes sociales generan una consecuencia que es lo que nosotros queremos ver y ya más allá de todo eso son los dos mil cuatrocientos millones de personas que utilizamos diferentes correos electrónicos día con día. Este es un caso particular, una plataforma que tuvo un gran boom, un pico, era una plataforma como para insultar, yo de manera anónima podía meterme y si usted estaba ahí decía lo que quisiera y usted no sabía quién lo estaba insultando. Fue creada por un patrono que quería que sus trabajadores le dijeran sin recato en qué podía mejorar y luego se amplió. Bueno, pues eso es lo que tenemos, una red en donde internet está lleno de personas, más de cuatro mil millones de usuarios que día a día hacen uso y que transmiten información llenando contenido. ¿Qué tenemos en Costa Rica? Sí, sí tenemos un marco jurídico para esto. Ahora, un marco jurídico un poco añejo, un poco maduro porque es de 1971. Estos delitos que vamos a ver aquí no han sido modificados desde entonces, en donde lógicamente no estaban pensados para esta circunstancia. ¿Por qué? No existían y por lo tanto no pudo haber sido previsto por el legislador. Sin embargo, sí se aplica. La ley orgánica del Poder Judicial previo en 1993 que estaba esto, que los delitos contra el honor que se hicieran por medios de comunicación colectiva, en ese momento estaba pensando radio, televisión y prensa, porque afectaba más a la gente, tenía que verse por un tribunal colegiado. No ha dicho nada sobre las redes sociales, pero de manera analógica, eso quiere decir, por comparación dice, bueno, esto también genera una afectación así, también se está utilizando para estos hechos delictivos. ¿Cuáles tenemos nosotros? Estos son los delitos contra el honor que tenemos. Vamos a verlos rápidamente. Injurias, ¿qué es injuria? Ofender a alguien de manera directa. Entonces, desde las redes sociales, ¿qué quiere decir? Es el mensaje persona a persona, hábleme inbox, o sea, si usted por Facebook le manda un mensaje directamente, sería una injuria, porque estoy ofendiendo a usted, ¿qué? Con especies y dones para que usted se sienta afectado en su reputación. Palabras groseras, palabras altisonantes que ponen en duda características positivas que tiene la sociedad. Pero es más grave la difamación, porque la difamación no es que yo vengo y le digo, porque si se lo digo a ella, lo he oído a ella, ella se siente ofendida y mal, pero si yo vengo aquí con el micrófono, ¿vieron lo desgraciada que es ella? Ay, pero se lo estoy diciendo un montón de gente, qué feo. Y entonces, ya va a ser más difícil retrotraer esa afectación, porque ya se lo dije un montón. Y alguno dirá, ah, mire, ese tiene saco muy bonito y corbata, debe decir la verdad, porque a veces nos dejamos llevar por cualquier tontera para creer, o aquello de miente, miente, que algo queda también. O sea, ah, no sé, yo lo he oído muchas veces, algo de cierto tendrá. ¿De dónde sacamos nosotros eso? Hay gente que ofende por ofender, de hecho no nos conocemos, no tengo ni idea. Pero ven, esta es la difamación, difamación es decirle a una gran cantidad de personas, aquí están las redes sociales, a este doctor lo que se le acusaba era difamación. Si ustedes leyeron el tuit que dijo, qué imaginación para ofender, más increíble, era una difamación, porque no se lo mandó a ella, no se lo dijo cuando la encontró en el supermercado, sino lo puso en una red social, en Facebook creo, donde tenía muchos contactos que a la vez lo compartieron con otros y al final en cuestión de oro lo sabía todo el país. Eso se llama difamación. Y tenemos las calumnias que es el delito más grave de todos esos. Cuando yo no le atribuyo a una persona, no sé, ser homosexual o ser feo o ser un vago sino un hecho delictivo y eso sí es mucho más grave. Los hechos delictivos los consideramos nosotros las conductas más lesivas para nuestra sociedad. Entonces, si una persona me está diciendo que yo soy un narcotraficante, si una persona me está diciendo que yo soy un violador o una persona me está acusando de secuestrador, lógicamente es más grave. Tengo cinco minutos, voy a correr y si hablo rápido, ahora más. Ofensas contra la memoria de un difunto. Las personas que ya murieron, unos familiares cercanos tienen derecho entonces de reivindicar ese honor afectado. Y a personas jurídicas, las personas jurídicas no tienen honor subjetivo, no existen o piensan nada de sí mismos, pero sí objetivamente y eso es muy importante. Se han dado campañas para hablar que KFC no tiene pollo sino unos mutantes ahí entonces la gente no compra o que la Coca-Cola hace ciertas cosas o que McDonald's y eso viene a afectar mucho. En Costa Rica ya ha habido jurisprudencia, ya ha habido consecuencias legales, hay gente que se le ha condenado. La sanción de todos estos delitos que acabamos de ver no es cárcel, es de multa, es del pago de un monto económico que va a depender de las entradas de una persona. Si una persona gana el salario mínimo va a pagar mucho menos que una persona que gana 50 salarios mínimo o que gana otra cantidad. Y también lo que más interesa es el pago de lo que se llama desde el punto de vista penal de la acción civil resarcitoria, es cómo yo me voy a pagar los daños y perjuicios que me ocasionó esa publicación. ¿La afectación a qué? A mi honorabilidad. El daño moral lo define un tratadista francés de una manera muy clara y es el valor de las lágrimas. Bueno, qué difícil poderlo calcular, cuánto sufrió usted con este comentario y ahí vemos nosotros en toda la acción civil resarcitoria de 10, 20, 30, 50 millones porque lo que usted dijo pues me afectó mucho, me puso vulnerable entre mi familia, mi grupo social y demás y eso me generó una afectación. Ahí ven algunos ejemplos de cómo ya han sido sancionados. Inclusive también es importante que hay un límite y ese equilibrio no es tan sencillo. ¿Por qué les digo? En el caso de Laura Chinchilla había una persona en San Carlos, San Ramón que empezó a cuestionarle una serie de contratos, compras que había hecho ahí y le decía bueno, explique qué es lo que está sucediendo. Doña Laura lo denunció a nivel de tribunales y los tribunales dijeron vea, es que usted es la primera funcionaria pública y también debe tener alguna fiscalización del pueblo y esto yo para poner en cuestionamiento a un miembro de los supremos poderes no tengo que hacer toda una investigación debo demostrar que no tengo mala fe pero si yo veo que esa persona está cometiendo actos en contra de la probidad en contra de la obligación que tiene de trabajar acorde a derecho pues yo puedo denunciarlo y ahí se investigará y eso fue lo que se le dijo en ese caso a doña Laura no, usted tiene el derecho tiene la obligación de aguantar esos cuestionamientos por supuesto pero no quiere decir que cualquier tipo de cuestionamiento ni gratuito porque a veces creemos que el presidente es el pochibol que todo le podemos dar o los diputados ahí está la jurisprudencia por si la quieren buscar otro tema parecido en esto y lo están sufriendo muchos nuestros adolescentes es el ciberacoso y es esto mismo injurias calumnas y difamación pero de manera reiterada ya se hace de manera estructurada y lo están ofendiendo y pasando chistes detrás y esto genera inclusive el suicidio en ello entonces es todo un tema que podemos ver luego pero para que ustedes lo tomen en cuenta que si es importante y puede llegar a destrozar la vida de una persona y si lo hace con adultos con menores de edad con mucha razón ahí están mis redes sociales y eso soy yo mismo ahí les queda la presentación es algo bastante resumido por el poco tiempo que tenemos pero para que les quede claro algo un punto muy fundamental en Costa Rica si hay una consecuencia legal si hay un marco penal en que se sanciona esto ahora se está hablando de ampliar las penas inclusive a raíz de este caso del doctor en la asamblea legislativa hay proyectos que se han presentado para subir las penas es curioso porque antes de que esto estuviera en la palestra los medios de comunicación estaban tratando de poner de hecho tienen proyectos en la asamblea legislativa para hacer lo contrario es decir no, esto no se tiene que sancionar no es posible que a mí me castiguen por esto entonces había más bien proyectos en sentido contrario de despenalizarlo y mandarlo solamente a un aspecto civil ahora como se hizo muy de moda se quiere lo contrario más bien que se sancione más si se sanciona más puede ser con más multa pero mandar a la cárcel por algo así habría que determinar como sociedad si eso es lo que nosotros queremos esa es la manera de solucionar y con estas redes sociales si efectivamente el daño es proporcional es razonable para que una persona termine en la cárcel que es la pena más grande que tenemos ahí les queda la presentación espero que les quede la inquietud muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos